Ante las medidas anunciadas por el presidente del gobierno para la progresiva salida del confinamiento al que nos ha sometido la pandemia de la enfermedad provocada por el coronavirus, la conferencia episcopal española a través de su comisión ejecutiva en primer lugar dirige un mensaje al pueblo de Dios y la sociedad española en el que da gracias a Dios porque poco a poco la pandemia vaya siendo controlada, al mismo tiempo que eleva también sus oraciones para que pueda ser por la acción de los investigadores y de los científicos controlada definitivamente, erradicada si fuera posible a través de una vacuna. Nos unimos como no al dolor de tantos y tantos que han sufrido la pérdida de seres queridos y que desean también recibir el consuelo y la esperanza que la fe supone en la celebración de las exequias cristianas. Seguimos dando gracias por el trabajo extraordinario realizado por tantos y tantos de nuestros conciudadanos, desde el personal sanitario hasta las personas dedicadas a la limpieza en las calles o en tantas instituciones. Como no, agradecemos el servicio de presbíteros, de consagrados, de laicos, que a través de tantas instituciones eclesiales, de la presencia en hospitales, en cementerios, han mostrado también la presencia del Señor y de su iglesia. Porque la iglesia no ha estado cerrada en este tiempo. Es verdad que los templos han acogido a un muy reducido número de fieles o a veces los propios sacerdotes han tenido que celebrar solos la Eucaristía. Por eso, progresivamente, en la medida que se vayan aplicando las diversas fases del llamado desconfinamiento, nos alegra poder recibir de nuevo en nuestros templos a parte del pueblo de Dios. Seguimos haciendo un llamamiento a la prudencia, porque si por una parte deseamos celebrar la Eucaristía como buenos católicos, también como buenos católicos y ciudadanos, queremos evitar contagiar y ser contagiados. Por eso, la Comisión Ejecutiva ha elaborado unas medidas, unas pautas, para que en las celebraciones, en los templos, en las visitas que se realicen a los mismos, tengamos en cuenta las medidas organizativas, higiénicas, sanitarias, que puedan asegurar en la medida de lo posible que no contagiemos ni seamos contagiados. Pero nos parece importante poder celebrar la Eucaristía, porque de la Eucaristía brota el amor tan necesario en este tiempo, la caridad que nosotros queremos encauzar a través de las acciones de Cáritas u otras instituciones de tantas organizaciones eclesiales que quieren ayudar a quienes se ven afectados de una manera especial por la crisis económica y social provocada por esta pandemia. También de la Eucaristía brota la esperanza, que es tan importante ahora que experimentamos la fragilidad y tantas veces el miedo a la muerte, porque en la Eucaristía se hace presente, se realiza para nosotros el misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesucristo. La Eucaristía, en la que rezamos el Padre nuestro, nos convoca a un ejercicio de fraternidad. Por eso hacemos un llamamiento a los partidos políticos, a empresarios, a sindicatos, a tantas y tantas organizaciones y a los ciudadanos en general, a aliarnos, a hacer una verdadera alianza, un pacto, una colaboración para reconstruir el tejido económico, social y el sentido mismo de nuestra existencia en el próximo futuro. Unidos al Papa Francisco queremos impulsar un plan para resucitar. Como no, también queremos ponernos en manos de nuestra Madre, la Virgen Inmaculada, Patrona de España, para que interceda por nosotros y el Espíritu Santo nos ilumine para saber descubrir las llamadas que se nos hacen en esta hora. También ilumine a investigadores, a científicos para buscar remedios a esta pandemia e ilumine la caridad del pueblo santo de Dios y de los ciudadanos para impulsar juntos una alianza por el bien común.